Nos vinimos de este lado, del otro lado del río Atuel, que es a la vera del río Atuel, digamos desde el puente hacia la zona este y de este lado ya pertenece a la Pampa. Le vamos a contar un poquito qué es lo que pasó acá, a ver si me pueden bajar un poquito el retorno. Porque acá se realizó lo que es la promesa de la bandera. Va a haber un acto en la Pampa importante donde nuclea y van a estar las escuelas de toda la provincia. Sin embargo, acá se hizo una protesta simbólica y pacífica por parte de un grupo de chicos. Son 100 chicos que prometieron la bandera y son de tres colegios de la zona, de muy cerquita de acá. Es la Escuela Hogar 99 de Santa Isabel, también la nueva Escuela Argentina y la número 259. Estuvieron acá, arriba del puente y a partir de eso, primero el discurso de una maestra, también gente que cantaba y demás, que hizo alusión a lo que tiene que ver con el derecho de riego, el derecho del agua también para los campeanos y ellos curaron la bandera. ¿Les parece? Vamos a escuchar ese momento que compartíamos hace algunos minutos nada más acá. ¡Gracias! 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 Estamos en vivo en La Pampa con este testimonio de Marcela Navarro, todo el equipo del SITE, los alumnos jurando la bandera, dándole la espalda al Río Atuel, dándole la espalda a Mendoza, con este pedido de la gente de Santa Isabel, allí en La Pampa, que Mendoza libere el agua. Un conflicto por ahora, Marcela, que no parece tener una solución, a menos que los distintos funcionarios de cada gobierno se reúnan junto a la justicia y se avance en algo, ¿o no? Claro, sí, tal cual. De hecho, acá recordemos que fue un proyecto de algunas maestras de escuelas de esta zona y lo que hicieron es presentar un proyecto ante las autoridades del gobierno, primero a sus profesores, coordinadores directos y luego al gobierno provincial para hacer el acto, por lo menos, de promesa a la bandera en este lugar, ¿no? Para decirle a los chicos, sobre todo, una cuestión no política, sino para que los chicos, en realidad, sepan la importancia del agua y que este río les pertenece también a ellos. Y la verdad que lo que decía la maestra es que, bueno, que sigan luchando por este derecho, que les pertenece como argentino la defensa del agua y la defensa del agua que pertenece a las dos provincias, por la decisión de la Corte, llegue también entonces a la provincia de La Pampa, que es lo que pasa ahora, digamos, que pasa muy poca agua. En el marco del conflicto, Marcela, también tenemos que decir que la provincia de Mendoza en esta última semana hizo una denuncia diciendo que parte del agua que Mendoza le cede a La Pampa o del agua de Mendoza que llega a La Pampa se está vendiendo envasada. Esa denuncia la hizo el Departamento General de Irreación a través de su titular Sergio Marinelli. Y también tenemos que decir que, entre otras razones, lo que las autoridades en Mendoza vienen esbozando en el último tiempo, y esto va a tener también que dirimir, me parece, la justicia, es que por el tema sequía no hay el caudal suficiente, que es el que reclama a La Pampa y que además, dicen las autoridades en Mendoza, y por eso digo, habrá que ver cómo se termina resolviendo este conflicto, dicen que La Pampa no quiere poner el dinero necesario para la realización de obras que son necesarias también para que el agua pueda llegar a La Pampa. Así que mientras las autoridades debaten este asunto, mendocinos y pampeanos cada vez estamos, me parece, más enfrentados por el recurso hídrico. Son dos temas, como lo explica muy bien Noelia, el tema del agua del río Atuel y ahora el agua embotellada. Dos temas que tienen un común denominador. El agua, el agua que va desde Mendoza a la vecina provincia. ¿Cuántas reuniones hubo? Lo que se hizo durante el gobierno de Mauricio Macri, lo que se hizo durante el gobierno de Alberto Fernández, que se volvieron a cambiar parte de las reglas de juego, lo que ya había decidido un gobierno y un color político cuando viene Alberto Fernández, se vuelve a cambiar todo. El color político de La Pampa, ahora con el gobierno del presidente Javier Milei, lo que está intentando hacer la provincia, lo que intenta hacer La Pampa, pero el problema del agua continúa y hasta ahora no se reúnen los distintos gobernadores con la justicia para determinar los distintos responsables, porque en el medio también está el Coirco. Claro, sí. Son muy sorprendentes abiertos. Esto del agua embotellada, que es la gente de las empresas, no es agua de este lugar, de La Tuel, sino del otro acueducto y del manantial que nosotros mostrábamos ayer, que está en Alvear. Ahí, en realidad, en el límite entre Alvear y el departamento San Rafael, que pertenece a Punta de Agua. El agua que viene de ese lugar abastece a pobladores de dos localidades, que son las dos primeras que encontramos en Santa Rosa. Está ese conflicto abierto, por un lado, que seguramente la justicia va a determinar si es así, si vendían el agua, si no vendían el agua y cómo es la situación. Por otro lado, está el conflicto del río Atuel. Ustedes saben que hay una decisión de la justicia. ¿Cuánto tiene que pasar de Mendoza a la provincia de La Pampa? Porque es un río que es de las dos provincias. Entonces, por momentos, pasa la cantidad que la justicia dice que pasa, que es lo que está pasando ahora. De hecho, está pasando un poquito más de lo que pide la justicia, que es el 3,2 metros cúbicos por segundo. Pero en épocas del año, en muchos meses del año, nada de eso pasa. Por ejemplo, en toda la época de verano, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, hasta enero diría que no pasa nada. Y lo que dicen los pobladores, y de hecho reconoce también el gobierno provincial, que por acá es arena nada más esos meses. Esos meses de mayor riego o mayor necesidad, digamos, en la tierra, no llega directamente a la provincia de La Pampa. Así que la verdad que son muchos frentes abiertos. En el medio, digamos, esto que tiene que ver más con lo que decía, que es como el derecho del agua, lo que le quieren transmitir a los chicos. Mientras tanto, creo que también hay un gran mensaje de ellos hacia la clase política. Es como, pónganse de acuerdo en este tema, porque la verdad que llevamos tantos años. Tenga responsabilidad uno, tenga responsabilidad otro. Mendoza dice, La Pampa tiene que hacer obras. Hay que hacer obras en conjunto, en realidad y solamente en conjunto. Se ha hecho una sola obra, que está un poquito más acá del puente, que está muy cerquita de acá. Es aquella obra que nosotros mostramos ayer y que tiene que ver con el aforo. Es decir, el lugar donde se mide cuánta agua pasa de Mendoza a la provincia de La Pampa. Pero hay que hacer muchas obras más. Entonces, bueno, es como también quizás que un mensaje a la clase política diciendo, bueno, hay que ponerse de acuerdo en esto para que las dos provincias tengan agua. Y bueno, y veremos qué pasa, el tiempo lo dirá. Muy bien, Marcela. Por supuesto que nosotros con este viaje hemos encontrado diferentes aristas de una problemática. Vos lo señalabas muy bien en la salida anterior, ¿no? No tenías previsto tal vez llegar a esta promesa de bandera de alumnos pampeanos y te lo encontraste de alguna forma camino a la tarea que ibas desarrollando. Porque vos arrancaste por Alvear y fíjate cómo ahora has terminado en el límite con La Pampa mostrando una protesta pacífica que están llevando adelante alumnos de escuelas primarias por el tema del agua. Me parece que hemos perdido un poquito ahí, Claudio. Bueno, arranca el viaje de Noticiero 7 de todo el equipo. Gerardo Videla, Gerardo Tejeda arranca con el objetivo de mostrar la situación. Primero, el agua embotellada, dónde nace y dónde se vende, desde dónde se parte a partir de todo esto con un recorrido. Mendoza, General Alvear, ayer estuvimos en vivo todo el día en Punta del Agua, Punta del Agua, muchos kilómetros. En total, lo recorrido en las últimas horas, desde la salida ayer hasta ahora, casi mil kilómetros de todo el equipo del 7 para mostrar estas diferencias que hay. En el medio del río Atuelo, ustedes lo ven, parte cómo recorre la provincia de Mendoza, dónde nace, dónde termina y la división. Cuando pasa por Santa Isabel La Pampa, dónde está el problema ahora. Ahora, Marce, retomamos el contacto, entonces. Dale vos. Sí, si les parece, escuchamos a una de las maestras que hablaba acá y que fue una de las organizadoras y que también llevó este mensaje a otras dos maestras para que juntas presentaran este proyecto, para que finalmente se hiciera la promesa acá en el Atuelo.